Hola, bienvenido a Te Quiero Abazú. En esta ocasión te voy a mostrar cómo hacer estos 6 juguetes para gatitos que son fáciles de hacer, económicos, rápidos y que seguramente varios de los materiales los tienes en tu casa. El primer juguete es muy sencillo de crear, pero les va a divertir mucho a los nichis. Necesitas un limpia pipas y un pulmón. En este caso utilicé 8 limpia pipas y cada una me costó 50 centavos. En total gasté 4 pesos mexicanos. Ahora bien, el procedimiento es fácil. En el pulmón vas a enrollar tu limpia pipas y listo, ya terminaste el primer juguete. Ahora vamos a hacer una variación de este juguete. Vamos a unir dos limpia pipas para después enrollarlas en el pulmón. De esta manera le ofreceremos a nuestros gatitos dos opciones del mismo juguete. Vamos a ver qué le pareció. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora vamos a hacer una caña de pescar para mi chiste. Lo que vas a necesitar es un pedazo de cartón, unas tijeras e hilo crochet. Yo corté el cartón en 15 por 15 centímetros para que te des una idea de qué largo va a salir el juguete. Pero tú lo puedes poner del tamaño que tú quieras. Y también puedes utilizar estambre en lugar de hilo crochet. Lo que pasa es que lo utilicé porque lo tenía en mi casa. Ahora vamos a rodear el cartón con el hilo. Si puedes hazle un nudo ahí, pero se me pasó a hacerlo. No importa al final. Entonces lo envuelve, lo envuelve, lo envuelve. Si vas a utilizar un rollo como este, te recomiendo que en lugar de utilizar tus dedos utilices un lápiz porque es mucho más rápido. Ya que terminamos de enrollar del grueso que tú quieras, vamos en una de las orillas a hacerle un nudo. Posteriormente vamos a sacar todo y vamos a amarrar con una liguita. Puedes hacerlo con el hilo igual, pero yo como tenía estas liguitas se me hizo más sencillo. Le haces una cabecita y ahora recortas las patitas. Lo que vamos a hacer ahora es que en la cabeza le vamos a amarrar un hilo largo como de 30 centímetros. Y de ahí vamos a empezar a jugar con el gatito. Ahora vamos a hacer otra versión de este juguete. A este le llamo el plumero. No sé si te ha llegado a tu casa un montón de propaganda de empresas departamentales que se te quedan. Entonces rescaté una y la empecé a recortar de donde están las grapas a dejar un espacio como de 5 centímetros sin que llegue el recorte ahí. Entonces recortamos, recortamos, recortamos. Posteriormente lo que vamos a hacer es mover el periódico para que se afloje. Y vamos a girarlo, vamos a girar. Vamos a ver qué tan grueso nos quedó. En este caso yo lo recorté a la mitad. Vamos a utilizar una pluma que yo tenía pero que ya no tiene tinta, se le secó, se me olvidó. El caso es que vamos a utilizar el palito. Lo vamos a envolver con masking tape para que no se te resbale de las manos ni se le caiga la tapa. Para que así quede más largo la pluma. Giramos, giramos, giramos. Y después con el masking vamos a asegurar que no se nos caiga. Y ya que quede pegado jugamos con los gatitos. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora vamos a utilizar unas tijeras. Una pistola de silicón, una barra de silicón, un tubo de cartón de los que tienen las servituallas y un pedazo de cortina metálica. Esta la estoy reciclando de las fiestas del fin de año. Como está muy bonita no la quise tirar, entonces la que me quedó lo que hice fue recortarla y la voy a utilizar para hacer un juguete para mis gatitos. Estas las puedes encontrar en lugares como Fantasía San Miguel y ahí lo que tienen es que luego hay desperdicios o que se les queda aunque se rompió un pedacito y te las dan bien económicas. Entonces búscalas a ver si tienen. Aquí el procedimiento es muy sencillo y se explica solo. En una de las orillas le pones silicón, lo aseguras a lo que es el cartón, lo vuelves a asegurar y ya tenemos la primera parte. Posteriormente con un pedazo de hilo de nylon, lo introduces dentro del tubo, le haces un amarre al hilo y ya quedó. Esto es para amarrarlo en la puerta o para que lo amarres tú, el caso es que el gatito nunca toque tus manos. Es para protegerte a ti y también para que el gatito aprenda que las manos no son para jugar. Lo que sí me di cuenta es que la cortina era muy larga, entonces lo que hice fue recortarla y el pedazote que me sobró que era bastante largo lo utilicé para hacer el siguiente juguete. Ahora veamos cómo quedó en la práctica. Éxito. Aquí es otro tipo de caña de pescar. Lo que necesitamos es un pedazo de cartón. Aquí utilicé una de las alitas que vienen en las cajas de paquetería y marqué el ancho de una regla, lo recorté. Con lo que me quedó de la cortina metálica, la doblé a la mitad y le amarré un hilo. Después utilicé otra liguita de esas para el cabello y así hice la cabeza. Después de que lo recorté le hice un hoyito con un lápiz, pero en la orillita lo doblé en la mitad para que fuera un poco más grueso y no fuera tan fácil de arrancar porque los gatitos cuando juegan como que son muy fuertes. Entonces fue una manera de asegurar la orilla. Y así ya me quedó otra caña de pescar para gato. Probémosla. Le encantó. Ahora vamos a hacer un rompecabezas o caja de sorpresas para gato. Vas a necesitar una caja de cartón. Aquí estoy utilizando una de los sobres de perritos que me sobró. Para una caja de este tamaño voy a utilizar 6 rollos de papel higiénico, un plumón, masking tape y tijeras. Posteriormente cuando empecé a hacer los circulitos me acomodé más con un cúter. Primero vamos a acomodar los rollos para ver cómo queda mejor. Después los vamos a marcar sobre la caja y vamos a recortar. En este caso asegúrate de hacer los círculos donde esté más fuerte la caja. Aquí primero los marqué donde estaba como más débil y mejor opté por la parte posterior. Una vez que hicimos esto nos aseguramos que quepan bien los tubitos. Y después los vamos a acomodar para que no se caigan con masking. Finalmente forré la caja. No es necesario pero tenía este pedacito y lo utilicé para que no se desperdiciara. Esta cajita está pequeña y puedes utilizarla para muchas cosas. Por ejemplo lo que hice fue meterle los juguetitos, los resortes del principio a los hoyitos. Entonces ella ya lo buscaba. También le puse serpentina o juguetes pero secos. Hay algunas personas que les meten comida pero si les metes comida ya no lo vas a poder utilizar porque se moja el cartón. Entonces ya hay que tirarlo. Pero si quieres que te dure más tiempo lo mejor es que le metas cosas secas. Y así el gatito se va a entretener. Sobre todo yo creo que es muy útil cuando no estás en casa entonces le dejas ahí regalos. Y que ellos lleguen y exploren y empiecen a jugar y a sacarlos. Para que no se aburran del encierro también. ¡Gracias!